¿Cuáles son los doce bordes? La mayoría de las personas no sabe cuáles son los doce bordes. Y cuando uno le dice, oiga, pero usted está en desacuerdo en que Chile sea un país descentralizado, que es el borde 2, le dice, no, yo estoy de acuerdo que tiene que ser descentralizado. Después le dice, oiga, y usted quiere que se respeten los emblemas nacionales, el himno nacional, la bandera, el escudo, por supuesto. Ah, mire, qué curioso, ese es el borde 6. Después usted le dice, ¿y usted cree que tiene que haber separación de los poderes? Es decir, tiene que haber poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, por supuesto. Bueno, es el borde 7. ¿Usted cree que los órganos que prestan servicio a las personas tienen que ser autónomos? Sí, está claro. Bueno, es el 8. ¿Usted cree que tiene que haber derechos, deberes y libertades regulados en la Constitución? Que el artículo 16, obvio que tiene que estar, si es una parte importantísima de la Constitución. Bueno, es el borde número 9. ¿Usted cree que las fuerzas armadas y de orden tienen que tener un espacio dentro de la Constitución? Sí, claro. Bueno, es el borde número 10. ¿Usted cree que un Estado, un país, tiene que tener estados de excepción, de catástrofe, de emergencia? ¿De emergencia? Porque la Convención pasada creía que no había que tener estado de emergencia. ¿Por eso? ¿Usted cree que tiene que estar? Sí, es el borde 11. ¿Y usted cree que nosotros debemos preocuparnos del medio ambiente? Sí, es el borde 12. ¿Cuál habría problema en esos bordes? Entonces, de los 12, primero bajemos a 4. Y de esos 4, el primero dice que la soberanía debe estar en el pueblo. Y ahí empiezan las dudas. Dicen, oiga, pero es que, ¿por qué pueblo y no nación? Si a nosotros en educación cívica nos enseñaban que la soberanía radica en la nación. Entonces le dijimos, bueno, nosotros vamos a aclarar este concepto, porque hubo una confusión en la cocina, no sé, entró un gas, se marearon y se les olvidó aclararlo. Entonces nosotros le preguntamos, ¿es el pueblo de Chile? Sí. Y quedó pueblo de Chile. Oiga, pero ¿podemos acotarlo más para que quede claro que es el pueblo de Chile y que es una nación y que es única e indivisible? Por supuesto nos dijeron. Entonces le pusimos, coma, nación única e indivisible. ¿Y por qué era importante poner que es indivisible? Porque el proceso pasado, la constitución que se rechazó en septiembre, también quería dividir al país en muchas naciones y pueblos y sistemas de justicia. Y le quiero aprovechar de preguntar a Arturo, respecto al tema de la soberanía, porque una de las preguntas es respecto a los tratados. ¿Es verdad, dicen ahí, que los tratados quedaron por sobre la constitución? Perdón, ese es el borde número 3. Los tratados que a muchos escandalizaban, quizás era un poco más délitle el debate en esta materia, pero a nosotros lo que nos importaba y que al final terminaron con buen diálogo y comprensión, llegando a un puerto bastante, que hoy día de hecho ya es totalmente pacífico, era que lo que resuelve el Congreso Nacional cuando ratifica un tratado internacional que suscribió al presidente de turno, se circuncriba, digamos, a ese texto. Y que si es que en el fondo se le quiere dar una consagración constitucional, bueno, por de pronto que cuando el Congreso vote, lo vote con el quórum necesario para aprobar una norma constitucional. Desde ese punto de vista daría exactamente lo mismo, digamos. Y con eso estuvieron todos de acuerdo. Lo que no queríamos, y que también quedó consagrado, digamos, en la constitución, es que se empiece a recoger en los tribunales de justicia lo que nosotros llamamos el soft law. Es decir, por un lado, las interpretaciones que se le dan en los órganos internacionales o en las cortes internacionales a los tratados que por definición los entienden como evolutivos o dinámicos, o también los pronunciamientos que hacen las organizaciones internacionales de las cuales uno puede ser parte, pero no necesariamente, digo, el país puede ser parte, pero no porque se junten, digamos, a hablar de lo que se les ocurre en el momento, lo que resuelvan a través de una resolución, digamos, de esa asamblea, pasa a ser una ley vinculante para nosotros, una norma vinculante. Y eso queda lo suficientemente claro. Ese es un avance, pero muy importante, muy importante. Y creo, digamos, que no se ha puesto el foco precisamente, digamos, porque la izquierda ya encuentra que no tiene la suficiente pasta como para hacerle daño al proceso, entonces con eso ya lo dejaron de molestar y afortunadamente quedó bastante bien. Vimos el tema de los tratados internacionales, cómo se corta todo lo que es el llamado soft law, que además se complementa con el término del activismo judicial, que es muy importante, que un juez no pueda usar una sentencia de un juez extranjero para fundamentar su sentencia si el juez tiene que resolver un problema entre dos partes, no dictar una ley, para eso no están los jueces. Después está el tema de los pueblos indígenas, que aquí también lo menciona alguien. ¿Qué traen las preocupaciones? El artículo 4, que está dentro de lo que es los fundamentos del orden constitucional, dice, el Estado de Chile adopta para su gobierno la república democrática, con separación de poderes y régimen presidencial. La soberanía reside en el pueblo de Chile, nación única e indivisible, y se ejerce por este a través de elecciones periódicas, plebiscitos, y de las autoridades que esta constitución establece. Ningún sector del pueblo, persona, institución o grupo puede atribuirse a su ejercicio. Y eso se complementa con todo lo que es el artículo séptimo, donde algunos te dicen, no, es que están considerados los derechos colectivos. Déjenme decirle que nosotros valoramos lo que son los pueblos indígenas, porque son parte de nuestra cultura. Nosotros reconocemos la interculturalidad, pero como es parte de nuestra cultura, la reconocemos, pero no se impone en ninguna parte una cultura determinada, no se impone un sistema judicial, como se imponía en el proyecto... No son naciones distintas. No son naciones distintas. Nosotros podemos entender que alguien quiera que su hijo aprenda su lengua materna. Por ejemplo, Mapugungú. Mis padres dijeron que yo aprendiera alemán, y me pusieron en el colegio alemán, yo aprendí alemán, pero el idioma oficial es el español, el castellano. Todos los carteles en la carretera están escritos en español, no en Mapugungú, no en Quechua. Por lo tanto, nosotros recogemos la cultura de los pueblos indígenas, pero tienen que ser parte de la nación chilena única e indivisible. Tú sabes que lo que hay detrás de ese borde es precisamente lo contrario a lo que probablemente tenía en mente la persona que escribió en el chat. Lo hacen como límite a lo que pretendieron hacer en la convención pasada. En la convención pasada, recuerden que, porque pronto daban vuelta, digamos, en la locura de que existían tantas naciones como pueblos originarios existían, y más aún, mandataban a la ley a que creara, digamos, los necesarios que estimara en el futuro. Y a cada uno de ellos les decía se les va a aplicar su propio sistema de justicia, sin saber cuál es la fuente, digamos, del derecho, en fin. Para esa locura, en el fondo se hizo un borde en donde se establece, como bien lo ha dicho José Antonio, un reconocimiento como corresponde. ¿Quién podría negar que forman parte muy importante y significativa de lo que es nuestra sociedad en su conjunto? Pero sin establecer diferencias. Lo mismo, ¿dónde tú naciste? ¿De dónde vienen tus ancestros? Si es que vienes, digamos, de otro país, o naciste acá, o cuál es la sangre que corre por tus venas, no puede significar o traducirse en que tengamos diferencias de tratamiento por parte de la sociedad. Y eso es lo que, a mi juicio, se está logrando bien, tal cual le está quedando en la Constitución. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal!